Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones al grano, tenemos lore realmente importante. Esto es hace un tiempo pero con los más recientes acontecimientos, con la revelación de Lightfor en particular. Enseguida iréis viendo hacia dónde van los tiros. Tenemos más información que nos indica el cómo puede haber sobrevivido Sloan y de hecho vamos a recordar un poco el que ocurrió hace un par de años. Hace un par de años, en temporada de los visitantes, llegaron múltiples pirámides a distintas destinaciones, Marte, Io, Titán y Mercurio. Destinaciones que han desaparecido, han sido consumidas por la oscuridad, salvo Marte que se nos devolvió recientemente con la reina bruja. Entonces, al perder dichas destinaciones, perdimos a sus respectivos vendedores. De fondo en pantalla estáis viendo un vídeo en el que cubrí exactamente lo que ocurrió con cada uno de ellos. Vale, no me lío con los detalles, es decir, no leo toda la historia, simplemente explico lo que ocurrió para que se entienda con cada uno. Por ejemplo, el que estáis viendo de fondo en pantalla, el hermano Vans, entró en el Bosque Infinito y se encontró a una especie de doble de sí mismo, un doppelganger. Un doble de sí mismo al que se enfrentó. Ahí quedó la cosa. O sea, aparentemente está en el Bosque Infinito, quizás algún día regrese personalmente. Yo estoy bastante seguro de que sabremos algo de él, no sé cómo ni cuándo, pero espero algún tipo de regreso. En cuanto a Asher Mir, ya se nos ha confirmado que sigue vivo a través de un Arpia Vex. No nos preguntéis exactamente cómo lo ha logrado, pero estamos seguros de que es el Asher Mir ha ingresado a la red Vex de algún modo. Y actualmente estaba en el cuerpo de un Arpia. No sabemos si simplemente se comunicaba a través de ella, y es que está en la red Vex, puede comunicarse a través de ciertos Vex, o qué onda exactamente, pero es de esperar que regrese eventualmente. En cuanto a Rasputin, sabemos que Ana Bray trató de rescatar todo lo que pudo de Marte, información, la metió toda en un engrama y está trabajando en transferir a Rasputin a un cuerpo Exo. Resumiendo, y ahora en cuanto a Sloan, es decir, si os fijáis, todos los anteriores, salvo el hermano Vans, pues es como que sabemos que van a regresar de algún modo, que están más o menos bien, ¿vale? Que no fue su final final. Y personalmente, pues eso, espero que el hermano Vans vuelva también, de algún modo. Pero, ¿qué pasó con Sloan? Y creo que es una de las historias más increíbles, y al mismo tiempo, esto es muy revelador, teniendo en cuenta lo que nos mostraron en Lightfall. Os explico. En este libro de lore, coacción y egresión, pasamos por todos los finales, es decir, las últimas cartas son los finales del hermano Vans, el final de Marte, se podría decir, en el que Ana Bray rescata lo que puede, de Rasputin. En este otro, pasamos por el Sloan, y aquí por Asher Mirba, estas son las últimas cuatro, son los finales. Entonces, vamos a centrarnos en Sloan, Riastrad, y quiero que os fijéis en particular en la descripción del traje que lleva. Por una parte, interesante, hay mucha gente que lo relaciona con el traje de Master Chief, como los trajes de Halo, que te dan habilidades supernaturales. Y otros, además de eso, también lo están relacionando con los trajes que hemos visto de Neomuna, los que traen los jinetes de las nubes. Y eso lo he visto realmente interesante, porque es que hasta ahora no sabemos nada de eso, no sabíamos de dónde había salido el traje, y puede que esos jinetes de Neomuna, esos trajes que llevan, esa tecnología, sea la respuesta al que es lo que es Sloan equipó aquel día. Y tened en cuenta que los jinetes de las nubes tienen armas capaces de dañar las pirámides. Así que se puso básicamente el mejor traje que pudo haberse puesto, si es que estamos hipotéticamente hablando de que era uno de esos trajes. Y personalmente creo que hay muchos chances de volver a verla. Así que, con ese pretexto, vamos a empezar con la historia. Nos dice así la carta. Por cierto, estos son los finales de Titán. Tenéis que entender que en Titán, en la luna Titán, había una pirámide de la oscuridad. Que te cagas, ¿vale? Y básicamente eran los últimos días. Están evacuando a Titán, sacaron todo lo que pudieron, y luego Sloan se quedó para defenderlo. Entonces, comienza y dice. Tras ver cómo la nave rugía por última vez y abandonaba a Titán, la subcomandante Sloan volvió a su despacho y se atavió con la tecnología de la Edad de Oro que había recuperado de la colmena. La pesada fuente de energía le colgaba de los hombros cual bandolera. Se la echó al cuello y se enfundó en el traje, grande y burdo. En cuanto se cubrió la cabeza con la capucha gris, apareció una pantalla ante ella. No entendía el idioma, todavía, pero se decantó por la opción en verde. Tras un silbido, el traje se ajustó a su cuerpo. Todavía pesaba bastante, pero había recuperado libertad de movimiento. Se concentró en su propio brazo y el material se convirtió en gruesas placas blindadas. Era increíble. Intentó crear energía de arma, pero el traje bloqueaba su luz. O, simplemente, todavía no sabía cómo hacer que la luz fluyera a través del traje. Con la mirada, seleccionó primero otra opción y luego lo volvió a hacer para confirmar. No sintió dolor cuando notó que el traje implantaba un tubo gélido por el costado y este se alojó cerca del estómago. Esto respondió a algunas de sus preguntas. Sloan marchó al exterior dando tumbos. Había tormenta, como si Titán tratara de repeler al invasor que lo sobrevolaba. Sloan se adentró en el vendaval mientras la lluvia le cubría esa segunda piel. Andar le resultaba cada vez más fácil gracias a que el traje se adaptaba a cada paso. Se activó una señal y un lacayo de la colmena se le abalanzó. Lo cogió por el cuello y un brazo antes de hacerlo pedazos. Todo ello sin despeinarse. Se rió, pero el traje lo interpretó como un grito de guerra, así que amplificó la risa y la emitió. Resonó contra los contenedores desechados de las plataformas de aterrizaje empapadas. Y el eco viajó a través del mirador de la sirena hasta la pirámide. Los rayos parpadeaban en el cielo a medida que la tormenta se desataba. Entonces, además de por el hecho de que tanto Asher Meere como Rasputin ya están desarrollando su personaje de nuevo. Es decir, han regresado en cierto modo. Y el hermano Vans también es de esperar. Es decir, quedó muy suelto lo que ocurrió con él. En cuanto a Sloan, hay incluso más posibilidades. Recordad que Asher Meere realmente fue aplastado por una roca. Es lo último que supimos hasta que apareció como una pinche Arpiadex. Así que Sloan muy fácilmente puede regresar. Y ese traje en especial es aquello en lo que más quiero centrarme. ¿Cómo os digo? Hay gente que lo está relacionando con que puede ser un traje similar a los de Halo, ¿sabes? En plan, quizás será un easter o lo que sea. De cualquier modo, estamos hablando de un traje realmente poderoso. No es una armadura cualquiera. Y hablando de eso, hay armaduras, de hecho, en el universo de Destiny. Que son más poderosas, que pueden darte como más habilidades, superhabilidades. El caso es que no es lo mismo que la luz, ¿vale? Están los guardianes que tienen la luz y que incluso sin armadura pueden hacer su vaina. Ya veis que los titanes, hechiceros, cazadores tienen distintas armaduras. Así que pueden llegar a hacer su vaina sin armadura. Pero hay armaduras que pueden potenciarte. Hay lore, de hecho, igual algún día hago vídeos sobre los distintos tipos de armaduras en Destiny. Pero hablando sobre esta, esta realmente es especial. Como veis, proviene de la Edad de Oro. Hay muchas cosas que se perdieron de entonces. Incluyendo la SIVA, que es una tecnología realmente poderosa. Ahora, la segunda opción en la que pensamos de dónde puede proveer este viaje, esta tecnología. Es quizás los jinetes de las nubes. Los jinetes de las nubes no provienen de Neomuno. Recuerdo que, de hecho, escaparon durante la Edad de Oro. Durante el colapso. Y fueron los únicos que lograron escapar con éxito. Es decir, 100% éxito. Los insomnios como que quedaron en medio y se transformaron en esos insomnios. Pero ellos lograron llegar a Neptuno y formaron Neomuno. Entonces, esa tecnología que hemos visto que tienen los jinetes de las nubes es la única capaz de dañar las pirámides que hayamos visto. Así que, si se trata, esa tecnología definitivamente tiene chances. Vale, ya os digo que definitivamente tiene chances por el hecho de que, ¿sabes? Asher tuvo un final peor y ya ha vuelto. Así que, ¿sabes? Entonces, ese traje creo que le da mucho más chance. Y, personalmente, creo que es muy interesante eso tener en cuenta que puede ser como el de los jinetes de las nubes. Y saber qué será de ello. Ahora, creo que era interesante pasar por esta historia no solo por la de Sloan, sino por la del resto. De nuevo, la del hermano Vans sigue pendiente. Personalmente, espero saber algo de él eventualmente. Quizás cuando decían traer de vuelta Mercurio, el Bosque Infinito y demás. Pero, es muy interesante el cómo y cuándo regresará tanto Sloan como el hermano Vans. Aunque sean una pinche carta de Grimorgia en el lore. Personalmente, creo que llegaremos a saber algo más. Es decir, los llegaremos a ver. Pero, como mínimo, algo de lore tendremos. Así que, estará muy interesante saber más de ellos cuando lo sepamos. Y, como no, lo cubriré para vosotros. Por ahora, decidme qué os parece todo esto. ¿Qué creéis que será de Sloan? ¿Qué creéis que será del hermano Vans? ¿Cómo creéis que pueden volver si es que vuelven? ¿Qué onda con el traje de Sloan? Igual habéis detectado algo que yo no he detectado. La descripción puede llegar incluso a confirmar que se trata de algo de los gímetes de las nubes o de la vaina de Halo. Es decir, si habéis visto algo que no haya visto, dejarlo en los comentarios. Pero, lo he visto muy interesante para hacer un vídeo hoy. Espero que os haya parecido interesante. Bendiciones. Buen día. Mejor fin. Suscríbete si no lo estás. Dile a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Besa verlo. Adiós. Adiós.